Turutua, 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 turutua Sentado estaba yo bajo una pálida luz Y llegaste a mi no hacerme traer razón Por un momento de traición Me enloqueció mi corazón Te doy las gracias amigos Y por esa mano que ayudó A ponerme de pie Frente al dolor Con tu mágica fe Todo se fue Te llevando la dinamistad que no olvide Turutua, 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 turutua Esas cosas que hiciste ver Amigo para reaccionar A mi mente que echó a correr Por una calle sin final Y de pronto te vi Voy junto a mí Y tus manos en ti En mi hombro Y vi el sol desvanecer a aquel día de oscuridad Turutua, 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 turutua ¡Gracias!